Lo que les quiero mostrar hoy es, ustedes recién dijeron, ah la pelota, esa es la clase de hoy. No sé si alcanzan a ver ahí toda esta sucesión de cuadros. ¿Qué les quiero mostrar acá? Y de paso dejarles los archivos colgados para que los usen y también los reutilicen todo el código que van a encontrar acá. Ahora, es una técnica de CSS que sirve para manejarnos con maquetación de páginas. ¿Qué es maquetación? Y un poco lo que están haciendo ustedes ahora al empezar a armar su página. Ver qué cosas voy a poner en la página, dónde las voy a poner, qué tamaño les voy a dar, cómo quiero que se ordenen, que se organicen. Acá yo se los doy con unos ejemplos así con cuadritos blancos, con palabra adentro, uno, dos, tres para identificar. A su vez dentro de otra caja. Esta técnica que tiene CSS para maquetar se llama Flexbox. Es algo así como cajas flexibles. Eso significa Flexbox. Y todas estas que yo hice acá de diferentes colores es simplemente para que vean diferentes opciones, diferentes alternativas. De cómo configurar esas cajas y cómo armar cosas en la pantalla de acuerdo a cómo quieren verlas o cómo quieren ordenarlas. Estos elementos pueden ser fotos, textos, botones, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ir viendo. Esto lo tuve que hacer así porque en el tutorial este no aparece lo de Flexbox. O me parece, yo no lo encontré, lo busqué y no lo encontré. Capaz que buscando mejor aparece. Acá estoy viendo que hay un C-SIM. ¿No ves que está? ¡Qué payaso que soy! Acá está Flexbox en avanzado. Claro, no se me había ocurrido buscarlo en avanzado. Bueno, ahora ya sabemos que lo tenemos acá y tenemos la posibilidad de... Somos avanzados nosotros. ¿Eh? O sea que somos avanzados. Sí, señor, por supuesto. Acá tenemos, bueno, un montón de ayudas para... En la página que les pasé en la clase pasada que espero les haya servido y la hayan usado. De todas maneras, acá está todo el código armado para esto. Vamos a Flexbox. Bueno, ¿qué tenemos primero, chicos? Hay muchos HTML acá porque tengo que hacer, por cada cajita que quiero construir, tengo que hacer un div. Y dentro de cada caja, cada una de las subcajitas, también es un div. ¿Qué es un div? Era un apartadito especial que yo separo para que después pueda darle formato. ¿Sí? Entonces acá tengo la primera, la primera caja que tiene 123, va a tener, va a estar afectado por dos etiquetas CSS. Contenedor y FL1. FL1 le puse por Flexbox 1. Después Flexbox 2, Flexbox 3. No es obligatorio poner ese nombre. Al archivo CSS que voy a manejar con todo esto le puse Flexbox.css, tampoco es obligatorio, le puedo haber puesto cualquier otra cosa. Ahora ya vamos a ver qué es obligatorio y qué no. Pero en principio, miren, esto que está acá, bueno, el H1 dice Cajas Flexibles y este div que dice Contenedor FL1, no lo dice, sino que le puse Contenedor y FL1 como nombre, como etiquetas, es esto. Este cuadrado verde que está acá, este rectángulo verde que tiene 1, 2, 3 en blanco adentro. Eso es esto que seleccioné acá. ¿Sí? El que le sigue, el que le sigue, que es este color medio amarillo oscuro, amarronado, que en lugar de tener uno al lado del otro, tiene uno debajo del otro, es este que está acá. ¿Sí? ¿Por qué se los muestro así? Porque tienen que saber que cada uno, cada rectángulo, cada contenedor, le voy a hacer con una clase. A la que le voy a poner un nombre y luego hago div, div, div para que, bueno, me lo divida, para que me separe cada uno y me haga una caja por separado. Cada uno de estos es una cajita. Así chicos, hasta el último, todos los rectángulos con los botones o cuadros adentro, con los numeritos, están hechos con diferentes clases y div de HTML. Ahora bien, ¿qué le pongo dentro del CSS? Vamos a ver cómo están hechos los CSS de todos estos cuadros para que vayan teniendo diferentes formatos. Por ejemplo, algo que tengo que poner al contenedor siempre es que el display sea flex. Esto es lo que hace que se me habiliten las propiedades del flexbox, esta técnica del CSS. Si yo no pongo que me lo muestre como flex, no voy a poder usar las cualidades y las características de las cajas flexibles. Entonces, todos estos contenedores, fíjense que en el HTML, todos son contenedor, 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 contenedor. Todos tienen la propiedad contenedor. Entonces, a contenedor, ¿qué lo hago? Que sea flex y que ocupe en este caso el 50% de la pantalla. Ya le puse eso, como le pude haber puesto píxeles, le pude haber puesto de ancho, qué sé yo, 800px. A ver, grabo todo y me voy a ver cómo cambia, si es que cambia algo. Ahí está, se estiró un poquito. Acuérdense que todo lo que es width, height, todo lo que son dimensiones puedo trabajarlo en forma proporcional, con porcentajes o fija con píxeles. Si se les complica con las proporciones, métanle píxeles, para asegurarse que las cosas salgan bien. Porque con las proporciones a veces me cambia la pantalla y me cambia todo y no veo las cosas como yo quiero. Entonces lo voy a dejar 50% como estaba. ¿Es útil el porcentaje para qué? Y bueno, cuando quiero hacer responsive, cuando quiero hacer que la página me funcione en cualquier dispositivo. Para que quiero guardar todo de nuevo, lo vuelvo a poner al 50%. Bueno, ahí está, 50% de la pantalla. ¿Qué va a pasar acá? Que si yo achico la pantalla, bueno, lo que ustedes ya saben. Siempre me va a ocupar la mitad de la pantalla, ¿sí? Bueno. Entonces, este primero, ¿qué le hice a este primero? Nada, le dije que el contenedor sea flex, pero eso se lo dije a todos. Y que todos los contenedores tengan el 50%. Entonces, todos los contenedores son flex, para poder usar las cualidades de la técnica Flexbox. Y todos ocupan el 50%. Vamos a ver este puntualmente, ¿qué le hice? Porque a este puntualmente le hice referencia a una etiqueta FL1. O sea, este va a estar afectado por FL1. ¿Qué le hice en FL1? A ver. Nada, lo único que le puse fue el color de fondo, verde. Le puse un background color, verde. Entonces me sale así, directamente. ¿Sí? No hay nada más para explicar. Si yo quisiera agregar acá un botón que se llame 4, bueno, voy y le agrego un botón que se llame 4 en el HTML. Acá le agrego un div 4. O pongo una imagen, o lo que yo quiera. ¿Sí? Me voy a archivo, guardar. Y cuando yo abro acá, simplemente me aparece otro botón que se llama 4. No es botón, perdón. Es una caja. Puede haber una imagen, puede haber un botón, puede haber más texto. ¿Sí? Esto es para que ustedes puedan tener en cuenta como parámetro cómo maquetar después. Es decir que por defecto, si yo no le pongo nada al flex, me hace esto. Ahora le vamos a empezar a hacer cosas. Miren, ¿por qué este me lo puso en pila, así, uno arriba del otro? Bueno, este, que es de color medio así como dorado, es el que yo acá le llamé contenedor. O sea, tiene todas las propiedades de contenedor, pero también lo particularizo, lo individualizo con FL2. ¿Qué le hice al FL2? Bueno, le puse una propiedad Flex Direction. ¿Qué es Flex Direction? Aparte le puse el color dorado este. Flex Direction, Flex Direction me permite decirle en qué dirección quiero que me ubique los ítems que están contenidos dentro de esta caja. Entonces me los apiló como columna, ¿ven? Yo al ponerle columna acá, obtengo este resultado. Uno, dos, tres, y me los apila uno debajo del otro, ¿sí? O sea que si yo le agrego uno acá, en el HTML, me vengo acá y hago lo mismo que hice en el otro. Miren, voy a copiar y pegar. Vengo acá y en el contenedor FL2, ¿qué le puse? Le puse uno nuevo. Miren, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me lo va a poner? Me lo va a poner abajo porque yo le puse en el CSS, Flex Direction, Column. Quémelo en columna. Ahora fíjense el FL3, qué cosa rara, ¿no? El FL3, que es el que le sigue, el que tiene fondo violeta. Me lo puso el revés, 3, 2, 1. Y no es que yo lo haya puesto así en el HTML. Yo en el HTML puse 1, 2, 3. Y se los paso a mostrar. Vamos con el FL3. ¿Ven? 1, 2, 3. Yo lo puse acá como están todos los otros. Están todos iguales. Pero resulta que yo tengo una propiedad que es la de Flex Direction, que le puedo poner Column Reverse. Entonces me lo ponen columna, pero el revés. Empieza por el último. ¿Sí? Y acá está el color para distinguirlo. Le puse un color que podamos distinguir cada uno para saber cuál es. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió acá? 3, 2, 1. Si yo le agrego 1 en el HTML abajo. S4, ¿qué va a pasar? Va a aparecer arriba. Porque le puse esa propiedad de Reverse. Actualizo. Y ya lo tenés. Mira, 4, 3, 2, 1. ¿Para qué les puede servir, chicos? No sé, pero... ¿Para qué puede servir, ponele? Que vos tengas una lista y la quieras mostrar de arriba para abajo. No sé. Es una línea igual, ponele. La querés mostrar desde el principio y mostrarla de atrás para adelante. La mostrás de atrás para adelante. Sí, sabiendo que vos en el HTML la tenés escrita de una forma y que al mostrarla te va a salir de otra. Es una alternativa que le pueden usar. Sepan que existe. Está Column, Reverse. Y Row creo que también. Está Row y Row Reverse. Si yo no le digo nada, chicos, en el Flex Direction, lo va a hacer como apareció el primero. El primero, el FL1, aparece originalmente ya 1, 2, 3, 4 y en forma de fila, sin que le diga nada. Pero si quiero decírselo... O sea, sería el predeterminado sería el que es como inline. Exactamente. Sí, señora. Ese es el predeterminado. Predeterminado me sale, pim, así. Como está el celeste acá. Pero, ¿qué pasa? Al celeste yo le puse, de prepo, o sea, sí o sí le puse Row, que es este. Es el FL4. Flex Direction Row. Insisto, si no se lo hubiera puesto, miren, lo voy a... lo voy a comentar. Se lo anule el celeste, ¿eh? Acuérdense. Guardar. Me vengo acá. Celeste. Actualicen. Digo, actualizo. Y sigue igual. No cambia, porque está predeterminado. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero sépanlo, porque por ahí ustedes dicen, no, yo lo quiero así. Y también tiene la opción Reverse. ¿Qué va a hacer? Y bueno, miren, en este caso, no solamente me lo muestra al revés, sino que me lo tira al otro lado. Este azul oscuro es el que está en Row Reverse. Entonces empieza 3, 2, 1, pero lo alinea sobre la derecha. Como que empieza el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá. También. Es difícil que vaya a usar esto, porque ya me es complicado. Y si hubieras alineado para el video, para hacer el revés. Y tendría que buscar aquí alguna opción que me permita alinearlo, alinear el contenido, en otra forma. A ver si tengo para alinear el contenido. Acá tengo un text alink, pero esto me alinea el texto. No, este es el de los div. A ver. Yo estoy con este, ¿no? Sí. Alink, dos puntos. Si yo le pongo left, row reverse. No sé si me va a dar burro, porque ahí no sé qué le estoy diciendo que alinee. No, ¿ves? No me lo tira para la izquierda. Alink. Items. Tengo, miren, cuando lo vas a alinear, tenías diferentes cosas para alinear. Items. Self. Alinearse a sí mismo. Alinear contenido. Que no sé qué diferencia hay entre contenido e ítems. Habría que ir probando. Si yo le pongo alinear ítems a la izquierda. Guardar. No me lo alinea a la izquierda. Si le pongo alinear. Alinear. Guardar. Mira, como que ese ese reverse funciona alineando de esa manera. No te da muchas alternativas. Igual vamos a chequear cómo podemos hacer para alinear acá después. Lo voy a dejar comentado para buscarlo. Después tenemos otra propiedad que es también predeterminada que es wrap. Wrap significa algo así como envolver. ¿Sí? Vos podés elegir envolver o no envolver. Tenés la posibilidad de ponerle este flex wrap que es la la cualidad la característica le podés poner el valor wrap que es envolver o no wrap que es no envolver. En forma por defecto viene wrap viene envolver. Ahora qué diferencia hay entre uno y otro. Miren vamos a ver son los dos están en el mismo color y uno está en formato wrap y el otro no. Pero lo puse con color morado de fondo. ¿Qué tienen adentro? Tienen adentro más elementos. Acá yo le puse uno, dos, tres, hasta el nueve. ¿Sí? Bueno, miren lo que pasa acá. Si yo le di un tamaño al contenedor cuando un elemento pretenda superar el tamaño el ancho de ese contenedor se va a ir para abajo cuando le pongo wrap cuando le pongo envolver o sea el envolver me va a hacer que los elementos se vayan acomodando y se distribuyan en filas dentro del espacio disponible. En cambio cuando yo le digo no wrap o sea no envolvente me hace esto me achica los cuadros internos los elementos internos de modo que entren que entren de prepos sí o sí dentro del contenedor los va a distribuir en el tamaño que pueda parejo porque acá como ven la distribución formada y te lo acomoda eso si tenés varios botones te viene como anillo led básicamente esto está rebueno pero ponele Marce una pregunta después suponte que tenés el texto en un en un tamaño de la letra que es muy grande eso también se te adapta ponerle al tamaño del recuadro bueno bueno vamos a mirar este era el FL6 y el FL6 bis en lugar de 4 acá le voy a poner 400 en el anterior lo puse esto lo puse en este bueno acá no lo llega lo tenés que poner en el de abajo porque acá no llega a superar el tamaño a ver abajo ah se me clavó la imagen no vi nada 400.000 le voy a poner a este vamos a ver qué ocurre bueno fíjate lo que ocurre se va a adaptar si lo sigue adaptando al tamaño del texto o sea mientras el texto no supere el tamaño de cada cuadro interno está todo bien pero cuando uno supera va a adaptar el tamaño del cuadro al texto y los otros los va a distribuir de la mejor manera que le resulte posible esto va a tener un límite por supuesto chicos si yo lleno de pongo más cosas de las que pueden llegar a verse no se van a ver y seguramente va a saltar o se va a ver feo pero está buena la propiedad esta de no wrap para hacer que todo se adapte al espacio del contenedor principal y por defecto no lo hace por defecto lo hace así en forma predeterminada lo lo rapea lo envuelve de esta manera si este contenedor principal fuera más grande fuera más ancho que tengo que fijarme donde ah bueno es donde le puse arriba el 50% si si yo acá le pongo en lugar de 50 le pongo 80 bueno se va a distribuir entonces de otra manera ahí está ves llega hasta 7 el 8 no entró entonces a partir del 8 lo manda para abajo ¿está? está lo voy a volver al 50 porque así podemos ver mejor algunas propiedades bueno ¿qué más? a ver el que le sigue ¿qué tiene el que le sigue? este que es verde tiene un rock reverse a ver ¿qué hace el rock reverse? lo mismo que hace column reverse row reverse empieza fíjense que este es este verde empezó abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no empieza desde el extremo derecho empieza desde abajo ¿sí? es una alternativa que pueden usar también es raro vuelvo a insistir a uno ya le cuesta de por sí maquetar normalmente una página imagínate si la vas a maquetar con las cosas mostradas al revés pero bueno por ahí te encontrás con esta opción decís ¿y para qué sirve rock reverse? bueno hace eso este otro está piola porque esto me permite explicar cómo a ver este es el amarillo ¿no? es el amarillo que está acá abajo bueno fíjense que en este lo que hizo esta propiedad que vamos a explicar ahora es distribuirme los elementos que hay en forma proporcional dentro del espacio disponible y rellenando con espacio entre medio ¿sí? bueno ¿qué significa esto? esto se llama justificar contenido justificación de contenido ¿y cuál es la propiedad? space around significa espacio alrededor o sea que justifico lo que hay dentro de este de este contenedor lo justifico haciendo digamos que ocupe exactamente el mismo tamaño el mismo espacio y lo relleno con espacios no lo estiro ni lo agrando ni nada le meto espacios entre medio a ver si yo cambiara acá le agregara algo para que veamos cómo se va a acomodar vamos a ver cómo se las ingenia para distribuirlo de esa manera préstenle atención a este al amarillo el de abajo de todo bueno ahora también achiqueé la pantalla porque eso había hecho antes ven hace una distribución más equitativa del espacio entre los elementos que contiene también está bueno para una botonera porque lo va a distribuir va a respetar los tamaños que tiene cada uno de estos botones o los elementos que yo haya puesto y los va a dejar separaditos con la misma cantidad de espacio uno de otro o sea si querés hacer una botonera que tenga tres botones pero que te ocupe todo el ancho de la página te lo hace automáticamente eso que quede bien parejito cada uno claro está re bueno eso yo reuniré una banda con eso pero lo que tenés que hacer en ese caso es sacarle a la botonera como el tamaño predeterminado y agregarle esto si vas a tener que usar una cosa o la otra por eso yo se los voy a mostrar por partes y por eso por ahí surge que ustedes me dicen hey por qué no mostraste esto antes porque es difícil explicar CSS sin mostrar todo lo que lo que tiene porque es como son capas de cosas que se van agregando y aparte esta no termina acá chicos hay otro que se llama grid es otra tecnología para acomodar cosas así como las estamos viendo ahora pero de otra manera en forma de grilla que esas se las voy a mostrar en la clase que viene y que van a decir oh este también está bueno bueno pero que ahí está vos tenés que llegar al restaurante y ver el menú y ver todo lo que hay y después elegir entonces yo estoy como en esa situación les tengo que mostrar todo lo que hay y después ustedes eligen es decir me gusta más trabajar así me gusta trabajar con el grid o me gusta trabajar pelado como antes y acomodar las cosas con las instrucciones que estoy viendo hasta ahora pero bueno la idea es que vean todas las opciones miren este que viene acá porque este que tiene el bordo fíjense que el 3 me lo estiró qué pasó con este por qué me estiró tanto el 3 algo habrás hecho algo habrás hecho vamos a ver bueno ¿es este el bordo? sí alinea items stretch lo que no sé por qué a ver me lo aplica solamente el último este también tiene un stretch alinear items en forma estrecha ¿qué significa stretch? stretch significa estirar y acá va a estirar uno de los elementos para que se acomoden al espacio este me estiró el 3 y este también me estiró el 3 pero me lo estiró más al 3 ¿qué diferencia hay entre uno y otro? a ver vamos a ver en el html porque acá está mira tengo aplicados estilos dentro del html acá para que las cosas cambien fíjense que acá tengo en el 3 no se estira por casual sino porque yo acá le estoy dando un grow el grow es una propiedad del flex que me permite también disponerlo a este a este objeto a este cuadro que estoy poniendo acá con la palabrita 1 la palabrita 2 la palabrita 3 para que este stretch actúe sobre el cuadro de una determinada manera ¿por qué hay diferencias entre este y este? ahora lo vemos en el html en el html yo definí un estilo le metí un ojo está embebido un css acá adentro dentro del html y le puse la propiedad flexgrow 1 flexgrow 1 al 2 y flexgrow 9 al 3 a ver si yo cambio esta flexgrow le pongo 5 en lugar de 9 que es lo que puede llegar a ocurrir voy a guardar tendré que guardar todo ah ya está todo guardado prestenle atención al cuadro bordo este que está acá ¿vieron? se achicó se achicó un poco el 3 porque no le di un tamaño tan grande como para que se estire le estoy como dando espacio para que lo estoy habilitando para que se estire este en lugar de los otros si yo dejo todos iguales miren lo que va a pasar se estiran todos iguales se estiran ya no respetan el tamaño que les di previamente se actúa se habilita la función stretch pero teniendo en cuenta que le dije yo desde el html para que haga el stretch si yo le doy mayor valor a uno de ellos se van a estirar los elementos pero hay uno que se va a estirar más que los otros si yo quiero que el primero se estire más le doy un valor 6 por ejemplo eso hay que ir probando los valores o sea no tengo una tabla para decirles va a pasar esto va a pasar aquello ven se va a estirar el 1 y se va a quedar parejo el 2 y el 3 esos valores chicos se pueden manejar también con un valor en píxeles le puedo dar como en el que está aquí abajo el de que color está este que está turquesa le puedo dar un valor fijo a este contenedor al contenedor que tiene el 3 le di un valor de una cierta cantidad de píxeles entonces no se va a mover de esa cierta cantidad de píxeles y va a adaptar a los otros la macana si le entro a dar los valores a todos ahí se me va a armar lío tengo que elegir a cual darle determinados valores de flex grow en este caso si con números que van desde el 1 hasta donde yo quiera ir probando para ver que ocurre con la distribución de estos elementos en el espacio y el flex con el tamaño fijo que yo le quiero dar acá el que le di tamaño fijo es el 3 le podría dar tamaño fijo a cualquier otro esto era nada más que para verificar porque este toma un tamaño un valor y los otros toman otro si esto hay que analizarlo y probar varias veces y probar con muchos números para que les quede bien claro como funciona pero es una alternativa más que tienen también para trabajar la distribución de elementos dentro del espacio los que vienen a continuación chicos están toqueteados también desde desde el html para que el css produzca algún efecto determinado o sea tengo css en el html y también en el css por supuesto a ver que estamos haciendo acá porque acá fíjense que tengo una forma de de darle el espacio ocupar a estos diferentes objetos muy particular fíjate que acá agrande la altura agrande bastante la altura de cada de cada caja y de paso alinee el texto arriba de todo si este también agrande el contenedor y lo mande arriba y este lo dejé como estaba antes no toqué nada en este otro toqué solamente el primero y estos otros dos miren están uno arriba y otro abajo ¿qué pasa? cambió la alineación en relación al contenedor principal que es el de color azul bueno ¿qué pasa acá? ¿cómo se logra esto? o sea ¿qué es lo que produce que esto ocurra? primero veamos el html estos son los últimos dos fls fl10 y fl11 no perdón es el fl11 que creo que lo puse dos veces acá está acá está fl11 fl11 está puesto dos veces le puse con con la misma llamada al css pero le cambié cosas acá adentro ¿si? por ejemplo ¿qué es lo que cambia acá en el html cambie a la cajita del número 2 a la cajita del número 2 le puse que se alinee sobre sí mismo al centro o sea que alinee su posición en relación al contenedor principal al centro entonces pasa esto ¿pero qué pasa? ojo que me tengo que ir al css para ver qué le cambié ahí voy fl11 fl11 no se olviden estamos trabajando con fl11 acá está el fl11 le cambié la altura le cambié la altura al contenedor y la puse en 100 pixeles por eso se alineó al centro ¿el centro de qué? si no había sobre qué alinearse claro acá está cambiado el parámetro de altura si yo acá le pongo 200 se van a dar cuenta más todavía de qué es el cambio que estoy haciendo sacate ahí está miren lo hice mucho más alto ¿si? a ese contenedor y al hacer esa alineación en el HTML del segundo al centro entonces claro ahora entiendo por qué me queda ese 2 colgadito acá en el medio de estos otros 2 que no les di alineación porque les dije que ocuparan toda la altura que corresponde a esos 200 pixeles que les di y acá ¿qué pasó? acá quedó este ocupando toda la altura este quedó arriba y este quedó abajo bueno ¿por qué? porque también está tocado desde el HTML no del CSS acá al 2 mira la alineación de sí mismo el AlinkSelf que es una propiedad de CSS metida dentro del HTML le di una propiedad con una cualidad que se llama Flex Start o sea arranque arriba y el Flex End arranque al final en lugar de poner Top y Button le pone Start y End como que Start es la parte de arriba y End es la parte de abajo yo no sé si van a tener oportunidad o se les va a ocurrir usar algo de esto yo se los dejo siempre por las dudas para que lo tengan a mano para que sepan que es algo que pueden hacer para que ustedes vean y digan ah yo quiero algo como esto a ver cómo se hace y bueno se vengan acá y lo vean y estén las alternativas pero si las cosas no me la experiencia previa no me engaña yo creo que ustedes van a van a orientarse más por este tipo de cosas por esto o tal vez por esto incluso donde puedan darle predominancia a alguna algún elemento sobre otro pero más creo que se van a encaminar por este lado usar el flex alineado en forma proporcional o como este donde adaptan los elementos a los contenidos que tienen de acá van a sacar lo que ustedes quieran lo que ustedes les sirva o incluso este que está bueno también apilado y ya tenés otra forma de armarte la botonera es una forma de hacerlo ¿no?